Se va avanzando, se nos atrasó todo el plan de descentralización por la pandemia y la crisis nos llevó a desdoblarnos, a actuar de manera heterodoxa, no pensando en los cargos, sino en los encargos. Por ejemplo, si no se hace cargo rocional de todo lo relacionado con las refinerías, no salimos con dos bocas, ella se apersonó siendo secretaria de Energía y sí, en este caso está despachando desde Villahermosa. Otro caso de descentralización es el de salud, ya el doctor Alcocer no tiene oficinas en México, las oficinas las tiene en Acapulco, Guerrero. Ya empezamos a construir todo el complejo de aduanas para que la oficina nacional de aduanas esté en Nuevo Laredo. Estamos haciendo una inversión importante, falta San Luis, Querétaro, el IMSS. Vamos a atrasar, pero vamos a buscar avanzar lo más que podamos.